No hay nada Que tu dulce amor Déjame beber De ese dulce amor No hay nada mejor Que tu dulce amor Déjame beber Déjame beber Me abrazas Y me das dulce paz Si yo me quiero Es agua Que esa misma Que tu dulce mi alma No hay nada Que tu dulce amor No hay nada No hay nada No hay nada